Tiene la palabra el diputado Itaí Hachman, y luego Atilio Benedetti. ¿Qué tal? Buenas tardes. Se me escucha bien, ¿no? Bueno, en primer lugar, agradecer los agradecimientos a las autoridades de la comisión, a la presidenta de la Cámara, a la secretaria de Comercio, al equipo de la secretaría. A ver, creo que este tema, los temas que atañen a esta comisión y a la secretaría de Comercio obviamente son temas fundamentales en la economía argentina, en tiempos de normalidad, llamémosle, si es que podemos llamar normalidad a una inflación por encima del 50%, combinada con una recesión, caída de los salarios y del consumo, y la demanda como vivimos en Argentina en los últimos dos años. Pero, digamos, a esa situación, digamos, de normalidad, en la cual la tarea de la secretaría es muy importante, se le agrega a esta situación excepcional, fruto de la pandemia, que obviamente complica muchas más las cosas, por lo tanto, me parece que todas las medidas que se han tomado desde el Ministerio, de los distintos ministerios, Ministerio de Economía, Producción y la Secretaría de Comercio, me parecen muy importantes, y me parece muy importante el informe que escuchamos recién. Obviamente la situación de las pymes creo que es una de las preocupaciones que tenemos todos, las pymes que han logrado sobrevivir, porque muchas han quebrado y fundido en los últimos años en Argentina, más de alrededor de 25.000, y que hoy enfrentan esta situación de dificultades. Mis preguntas, igualmente, estaban orientadas a otro ángulo de esta discusión que no tiene que ver estrictamente con lo de los precios, aunque está vinculado, y tiene que ver con si se evalúa la posibilidad de establecer algún tipo de mecanismos alternativos al sistema de comercialización y distribución de la producción, tal como hoy lo conocemos. Me refiero, no sé qué peso tiene en la cadena, en la distribución y la comercialización, pero me pregunto si es posible imaginar que el propio Estado, o quizás también el Estado asociado a organizaciones sociales, a cooperativas, pueda establecer una red de comercialización y distribución de alimentos o de producción en general, además del control hacia la distribución y comercialización que realiza el sector privado. Pregunto si es una posibilidad imaginar algún tipo de participación en ese sentido. Y la otra pregunta tiene que ver con si es posible también que algunos, o si se está evaluando, si es una posibilidad, que alguno de los sectores no exceptuados pueda ser reorientado hacia la producción de alguno de los insumos esenciales. Si se está evaluando en algún momento alguna medida de esta naturaleza, que son, creo, dos temas que podrían ayudar desde otro lugar a la cuestión del abastecimiento y de los precios de consumo. Bueno, se me acabó el tiempo. Muchas gracias. Gracias, diputado.